¡Sale pues! Fue pesado, arrebangado Con sus amigos de los más finos Su presencia se daba a notar Cago en mi mano allá en el lavado Paso tomando con sus hermanos Esa tercia no tenía rival Quintero y mi hermano bien apreciados Si se ocupaba echaba la mano Siempre estaba firme pa' brindar Si fue el destino, ya sabes grito La vida real se fue mi camino Papá, panchito, ya me olvido De las hazañas que juntos vivimos Y cuando se acuerde del cuerito En las calles de plata pongan mi corrido ¡No hasta el cielo, papá güero! De arriba pa' abajo pues era vago Con la plebada salió el soldado Me gustaba, no voy a negar Alegre el chabalo y en los cabachos Cuero de rango andaba buscando Por el poco los alcanzó a calzar A vez de encargo navega el barco Nunca mis padres dejes abajo Y a mi dama no voy a olvidar A mi familia de quemar calda Con la sonrisa que siempre cargaba Pimbo si no fui lo que esperaba Pero pues nos quise con todo el alma Y sin más se despidí a Alejandro El güero pa' la plebada ¡Arriba, Campo Plata, viejo! ¡Aguero! ¡Sale pues! ¡Ahí estamos! Puro clave de rey Los predios del campo ¡Ánimo!